¡Hola, forasteros! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, vamos a continuar con la aventura. Por cierto, he visto una tienda de campaña o algo. Una fogatita. Vamos a ver qué es. Puesto que puede ser vínculo con el caballo. ¿Qué cojones? Alerta. Vale, sí, esto me lo ponen siempre. Me cago en todo. Llevo jugando cinco minutillos. Vale, vale, vale. Estos tíos... Como veis, me están apuntando a saco, ¿eh? Madre mía, chaval. Vaya peña. Por supuesto, yo no me voy a quedar así, tal cual. Vamos a ir a por ellos del tirón. Vamos a ver si no faileo mucho. Eran unos cuatro, creo. La verdad es que no los he contado muy bien, que digamos. Pero bueno. Ahí tenemos uno a la izquierda, otro sentado. Podríamos disparar primero a ese de ahí. Mierda. Toma, pillo, chaval. Vamos a cubrirnos pero bien. A ese le hemos dado guay. Y empieza aquí una tormenta. Madre mía, chaval. A tope, ni queriendo. Me estoy queriendo, por cierto. ¡Epa! Vale, perfecto. Vamos a pillar la escopetita. Que la escopeta peta, amigo. No te levantes, campeón. He dicho que no te levantes, campeón. Gol. Mierda. Vamos a por él. No, 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 no. ¿A dónde vas? Madre, chaval. Sí, señor. Estos tienen que ser los Odrisco. Me alertaron de que podía haber una banda por aquí cerca. Así que pueden ser ellos. Madre mía, lo que está lloviendo, gente. De las primeras veces que llueve tanto. Aquí en el juego. Y fijaos. Cómo se... Uy, perdón. Cómo se encharca también un poquito la hierba. Vale, vamos a pillar un poquito de todo. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? De momento quiero que cumplan algunos pagos. Unos señores que no han pagado. Así que simplemente eso. Haré algunos cortecitos. Y nada, nos vemos. Voy a bajar por aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Mira cómo derrapa el caballito, ¿eh? Madre mía, chaval. Se ha asustado, se ha asustado un poquito. Vamos por aquí, anda. Ojo. Vale. ¿Lo habéis visto? ¿Pero qué es eso? Vente, vente, vente. No me abandones. Madre mía, chaval. Vaya volte. Te destaca. Súper realista, ¿no? Ganás. Venga, vamos. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ojo. Espero que no te vayas a buscar oro, hermano. Ojo. No he visto tanto como un flaco aquí. Está buscando oro el colegui. No, no, no. All right. Here we go. Here we go. Come on. Hey, give me some goddamn space here, will you? No, no, no. Just curious as all. No need to get around. Pues sí, toda la pinta No he encontrado nada Es que lo mataría si hubiese encontrado algo No sé si nosotros podremos Llegar a A pillar oro y tal Ojo, ojo, ojo Ahí está ¿Qué cojones? Carajo, chaval No me lo quería cargar Pero Dame la pepita de oro, colegui Barra de chocolate Bolsa de joyas pequeña Pepita de oro Sí, señor A tope Vale, estoy llegando ya Aquí al señor Downs Aquí está justo Estamos un poco tocadete, ¿no? No, 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 yo estoy... Oh, ven aquí, chaval Por favor, señor ¿En serio? Por favor Por favor, tengo una familia, señor Por favor No me importo De tu familia ¿Por qué tuviste que venir a esto, eh? Confíjame, señor No quería esto ¿Que tampoco quieres esto? Silencio 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 ¿Por favor, por favor, por favor Por favor, muestra alguna compasión No, nada de compasión No pagaría mucho, hubiera sido un poco fácil No, nada de compasión ¿Tú tambien? ¿Tienes que ganar más de lo que es lo que es? Entonces enviarte a tu esposa, o tu familia o algo. ¿Tienes una idea de caridad? ¿Es eso claro? ¡Thomas! ¿Qué estás mirando? ¡Thomas! He dicho, ¿qué estás mirando, mujer? Mi esposa no está bien. Si pudiéramos tener más... Como dije, no es una idea de caridad. ¡Gracias el dinero! Buah, tío, qué abuso, ¿eh? Madre mía, cuando tenga este juego en PC... Viendo la 4K a tope, porque aquí noto... O sea... Hay una pequeña... ¿Cómo decirlo? Borrosidad. Se emborra un poquito y tal. Por desgracia. Y... Y eso es lo único que le falta. Pero bueno. Por lo demás, es increíble que este juego lo esté moviendo una Play 4 normal. O sea, es maldita mente increíble. En fin. Por cierto, estamos aquí en el campamento. Nos ha llevado directamente hasta aquí. No sé muy bien para qué, la verdad. No sé muy bien para qué. Vamos a abrir el mapa, a ver qué tenemos. Vale, para hablar con Strauss. No sé muy bien para qué queremos hablar con Strauss. Igual... Queremos comentarle algo sobre... Los deudores. De momento llevamos dos deudores. Este que habéis visto. Y uno que... Que se vio en el capítulo anterior. Que tuvimos que... Que robarle. Y que no sé si lo matamos o no. Porque le pegué un golpe fuerte con el... Con el revólver. Y... Y como que no. Estoy muy seguro de... De que siga vivo, la verdad. Pero bueno. ¡Ah! ¿Cómo llegaste? No tan bien. Está casi muerto. Y ellos parecen más o menos destituidos. Tú eres un tío por gastarles el dinero. Bueno. Las personas que no son desesperadas... No parecen tan interesadas en mis proposiciones. Claro. Lógico. Vale. Misión completada. Bronce. Al parecer. Y por aquí tenemos... Como algo amarillo. Que no sé si es lavar. No sé muy bien lo que es. Pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por cierto. Voy a... Ya de paso. Libro de cuentas. A ver cuánto dinero hay. Debería haber cero. Pero... A ver si han metido algo. Precio 50. Sí. Pero a mí lo que me interesa realmente es comprar justamente esto. Cosa que no... La banda no tiene suficiente dinero. Es que no me aparece ni siquiera el dinero que tenemos. A lo mejor al principio estaba, ¿no? Creo que tenemos cero. Fondo del campamento. 10 dólares. A tope. Más lo mío. Es que no llegamos ni a 100, creo. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Por aquí entonces, ¿qué tenemos? Por cierto. Podría... Retocarme un poquito la barba. Y creo que... Voy a vérmela. Voy a vérmela un poquito. Me ha crecido. Vamos a recortar un poco lo que vendría siendo todo, quizás. Así tal cual. Así tal cual. Y ya está. El bigote me lo dejo. Es la... Es la marca. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Examinar. Una carta. ¿Nos ha llegado una carta? ¿O qué me estás contando? Querido Arthur. Querido Arthur. Esta es mi madre. Miri. No sé, ni. Esto es mi, esta es mi. Te lo diré desde la mala carta. Sabes que dije cuando nos hablábamos y fui acabada para casarnos, que no nos hablamos de nuevo. Sabes que dije muchas cosas y me suéten wir. Os protegeré por ese tiempo. Pero no soy tan orgulloso de hablar a las personas que me cuidaron, o me cuidaron. He estado en Valentín por unos meses. He tenido algún mal suerte. Y, bueno... Es una historia longa y no una interesante. Pero estoy aquí para ahora. Veo un par de chicas, o sea, lo que sea el termo polido para ellas. Que vinieron con ti y tus asociados en la ciudad. Y escuché la historia de un hombre que suena como tú. Me gustaría verte nuevamente. Si pudieras espérame un poco de tu tiempo. Estuve en una habitación en Chadwick Farm, al norte de Valentín. Tuya, Mary Linton. No sé si es que ahora está mal. Acercar, leer, guardar. Vamos a guardarlo, por supuesto. Carta de Mary. Parece, por desgracia, no he escuchado bien el principio de la carta. Donde decía que no se quede casarse. No sé si casarse con otro o casarse conmigo. La verdad. Es que no lo he leído bien. Pero bueno. Vamos a ir hasta ella y vamos a resolver esta situación. Vamos a volverla a verla después de tanto tiempo. Y a ver qué pasa, ¿no? Tengo curiosidad. Un poco de la vida privada de este buen hombre. De Arthur. Así que nada. Arthur ya sabéis que empezó aquí muy muy prontito. Muy badire entonces. Muy maderero. Siento súperelimero Alrightido. Buenas tardes, papai. Soberta. Estaba pensando en cargarme a todas las ovejas pero, mira... Vamos a dejarla. Que no quiero que me vea Mary manchado de sangre Así que nada, vamos a ir hasta ella Y a ver qué ocurre A ver qué ocurre, me gustaría tener ahí un buen ligue No me jodas Vámonos, 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 vámonos Madre mía, ¿eh? Cómo me dan caza Cómo me dan caza, chaval Loquísimo Por cierto, la buena de Mary, ¿dónde está? Se supone que estaba al norte, creo, ¿no? Sí, de Valentine Pues vale, no está tampoco tan lejos ¿Quién cojones Está disparando, tío? Me han empezado a disparar a mí, amigos Vale, 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 tranquilo Ahí le hemos dado bien Vas, venga, va, va, va Ajuntar es más complicado de lo que parece, ¿eh? De verdad lo digo ¿Queda alguien más? ¿Qué cojones que no me dan caza, chaval? Vale, pues ha ayudado a estos buenos hombres Padre Bueno, 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 bueno Están aquí construyendo una casa Ahí a tope En un futuro quizás Podríamos ver esta casa Exacto Tranquilidad, ¿eh? Todo bien, ¿no? Vale, vámonos Pues entonces a ver si le robamos Y nos da un poquito de dinero Que eso también estaría súper bien Como veis Hoy es un capítulo más de Relax Que también hay que hacerlo De vez en cuando Y aquí se ha instalado Bueno, bueno, bueno Pues no creo que le Que le vayan muy mal las cosas, ¿eh? Me cago en panini, chaval Mejor que a nosotros Eso está clarísimo Tu núcleo de salud se ha agotado Ahora la barra de salud se ha regenerado Vale, ok Necesitamos comer A ver si nos da de comer La buena de Mary Amor único y verdadero Parte 2 ¿Y la parte 1? Era la carta Aquí cada cual Tiene un arma ahí topotente Hola, Arthur Mary I heard you and your friends Was around I Ok Where's what's his name? Died Well, I'm sorry to hear that Yeah, me too Happened a while ago Pneumonia Bad business Sure So, uh You've been You've been made a widow And you come here Looking for me Is that it? No Ain't like that Arthur Ah Ok I My family I need your help You mean the family That always look down On me You want me to help It's my little brother Jamie I always like Jamie At least compared to the rest of them He's broken daddy's heart Daddy has a heart Don't make me beg you, Arthur My money My life Me I wasn't good enough I'm sorry We need your help Real bad Little Jamie's Join the Chelonians A los Chelonians Orden religious order Orden religiosa They're quite mad Arthur They'll kill him You're the only person He'd listen to So I'm too rough To marry into your family But it's okay To ask me To help And save in your family I'm sorry I understand If you don't want to help me But I think of you often A long time ago now I'm begging you, Arthur I say let Jamie live Jamie's life And not the nightmare That his daddy dreamed up for him Jamie's so innocent, Arthur Please, Arthur Would you help me? Vámonos, vámonos Me dejan decidir No A tomar por culo, Mary A fregar A fregar Pero tú y yo Después de todo lo que ha sucedido Tienes que encontrar Alguien de otro Para correr tu tierra De acuerdo Arthur Te amo Y te amo Te amo Exacto Y dame tiempo Para robarte, Mary Dame tiempo A ver Sé que esta decisión Hay gente que le puede molestar A mí me molestaría El primero Si lo estuviera viendo Pero Es una decisión Que he tomado He tomado la decisión De ser muy malo O sea Y sí Mary es una chica Que me gustaba Hace mucho tiempo Que intenté estar con ella Casarme con ella Pero su familia Pues decían que era Yo era muy bruto Que lo era Pero Jolín La chica también podía haberse Decidido Escaparse conmigo Y todo el rollo Si no lo hizo Es porque No estaba convencida del todo Y ahora que ha enviudado Pues ¿Qué pasa? Ahora ya si me mandas una carta Porque parece que esta es La primera carta Que me ha mandado Después de tantos Y tantos años Lo cual pues Obviamente No me mola nada Así que Vete a tomar por culo Mary Bien Vamos a A lo siguiente A ver que tenemos por aquí En el gran mapeado Y tenemos por ejemplo Mira aquí John Marston John Marston ¿Qué tenemos por aquí? John necesita hablar contigo Pero bueno Y aquí La H de Josia Matthew Vale Tenemos dos cositas importantes Y esto de los de Dollars No sé lo que es Click Matthews Y Lily Millet O Millet O como se pronuncie Vale Pues venga Vamos a hablar con John Marston Estamos así Tranquilitos Pero igual Igual se arma Alguna buena Vamos a hablar con John Pero ya Hey Arthur What do you want Uncle told me Something about a train What did he say Mary Beth overheard Something about a train Full of wealthy folk Rolling down through Scarlet meadows Just south of the state border Yes Need help with it I ain't even sure About doing it Come on At night Not too guarded It's perfect Nah I ain't thought it through Stopping a train Pain in the ass Sure But what if We could force a train To stop Well of course We get a wagon Full of something flammable Oil Put it on the tracks They see They know They either have to stop Or die And no train driver Wants to be cooked alive That is Kind of brilliant Vamos brillantísima Está todo exquiciado La idea Porque como no pare Estoy despistado Have you ever had one of them Shut up You might be The first bastard To ever have Half his brains Eaten by a wolf And end up more So we're doing it Yeah We're gonna need Ammunition Guns Look real frightening And some dynamite To open up the train I'll get the supplies Gotta head into town For Abigail anyway Don't even ask You go find us An oil wagon Yeah I know just the place They're always heading Into that refinery There's an old run-down Shack Just over the border North of a place Called Dewberry Creek Leave it hidden somewhere Near there Okay Pues estilo Robot del GTA Más o menos Así que Guay Vamos a ir para allá Entonces Aromato está por esta zona Vale Cuidadito aquí Estamos haciendo licor ¿Sabe? Pero el último lote Salió al trozo Vale Tabaco silvestre Genial Añade las plantas Al Al ambique Al ambique Que está ahí Por el otro lado No lo imaginaba A tope tío Madre mía Madre mía Como se lo curran Ok A ver A ver La recompensilla Que me dan También ¿No? Como habéis visto Como ya teníamos Los materiales Pues ya hemos dicho Directamente Mira pues ya los tengo aquí No necesito ir a por ellos O buscarlos Algo parecido A lo que hace El Assassin's Creed Odyssey Bueno No es lo más Pero Me da un besito Después de beber Esto Muy bien ¿No? ¿Por qué no Resulta Vamos a beber Un gran vaso De esto Luego Hey Escucha Si hay Un minuto Finer De nuestra Es lo que está En ese En el En el En el En el En el Ok Ah Bueno Gracias Rona Ñejo de pirata Aumenta la experiencia de la resistencia Con su uso Lo cual está bastante bien Pues nada, hasta luego Estupendo Vale, a ver La zona ya tiene que estar aquí al lado Tiene que estar aquí, muy cerca Además, esta es la fábrica de petróleo La cual Pues está defendida Como podemos observar Así que no va a ser del todo sencillo El llevárselo Porque uno de los carros Creo que es ese A ver, voy a mirarlo bien en el mapa Vale, tenemos también Un carro de petróleo aquí Y otro aquí Lo lógico, imagino Es que nos llevemos este Puesto que está más a las afueras De la zona Por lo tanto Estará menos vigilado Es más Se lo están llevando ahora mismo Así que Vamos para allá Del tirón Lo atracamos Te he reventado Te he reventado, colega A ver, a ver, a ver Easy Easy Lo, 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 lo Cago en... Venga, venga, sube, sube, sube Vale, espero que nadie haya escuchado más tiros Y a ver si el carro Pues no se va a tomar por culo Que parece que no, ¿no? Vale, genial Si nos ponemos delante Se supone que... ¡Eh! Madre mía Que no, no llego a parar del todo Vale, vale, vale Perfecto Madre mía Flecha en todo el cuello, ¿eh? A tope Vale, pues ya lo tenemos Sí, señor Vámonos ahora Tranquilamente A ver, a ver, a ver Tranquilo Ahí está Y vámonos Sí, señor Uy, la sangre ahí ha desaparecido Vale, voy a intentar ir más Por la derecha, creo Uy, estoy en primera persona Qué guay Vale, a ver Qué me lío Qué me lío Tenemos que ir Uf, a tomar por culo Chaval, realmente Hasta aquí Vale, pues vamos a seguir El camino Hasta llegar a un camino principal Y ya, pues, a disfrutar De la pista Y espero que nadie me persiga ahora La verdad Madre mía El polvo y todo, ¿eh? Como se nota Vale, pues ahora ya Prácticamente Podríamos Quedarnos así tal cual No ha pasado nada ¿Cómo, cómo retrocedo, tío? No hay un botón para retroceder No me creo que no haya ningún botón Para retroceder, tío Es que estas cosas Solo me pasan Solo a mí Y yo estoy por cargarme Mira, ya está Me lo voy a cargar Vale, fallido Genial Es que no podía hacer otra cosa Es que me había quedado Bien callado, tío Qué coraje Cargar punto de control A ver si No sé Aparecemos Cerquita Ojalá Vale, vale, vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí Sin ningún problema, ¿eh? Sin ninguno Vale A ver Tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Pues gira, amigo Gira Gira Porque para atrás Para atrás como que no se puede ir Madre mía Que ahora tenemos que volver al campamento ¿En serio? O sea Ahora tenemos que volver al campamento Para decirle a John Que ya está, ¿no? Ja Qué gracia Me cago en todo Venid Me cago en su prima, tío Cabrones Lo único que quería Era que me llevaran, tío Era lo único Y a ese que le pasa Ayuda, por favor Socorro Pues no te lo voy a chupar, ¿eh? Tranquilo Tranquilo, amigo Yo te quitaré El sufrimiento Si me deja el juego Te quito el sufrimiento Si no También ¿Por qué no puedo Dispararle, tío? Ah, vale Ya se ha muerto Del tirón Pues genial Saqueamos No creo que tenga una mierda Pero a ver Es que no le iba a ayudar O sea No estoy dispuesto A perder recursos Por alguien Así de frío Y de malo soy Lo único que quería hacer Era matarle Para Ya está Para que se le pasara el dolor Y punto Pero Lo de succionar Como que no lo veía Y como lo de Lo de gastar un poco de De medicina en él Como que tampoco, ¿eh? Tampoco lo vi yo Pues por aquí está Ah, mira Si están ahí sin tapas Yo trabajo con buenas personas, Seamus Y yo trabajo en la manera correcta Bueno, todos dicen eso Nunca conocí un idiota Que llamó uno Muy bien En ese caso Yo soy un idiota Pero Yo sé cómo hacer Las cosas Efectivamente Ah, este Seamus Él es nuestro nuevo partner No hay ningún tipo Prospectivo, nuevo partner Si él le gusta Llegar no es el problema Trusting es Como lo dije Keep tus voces No quiero que mi abuelas Escucha Esta es una línea Claro Claro, mira esto Honestos como el día es largo Exacto Yo te digo lo que Old Bob Crawford and his boys Just bought a beautiful stolen stagecoach From upstate It's in their barn Now you go get that And then we can work together Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine So you want us to take out your competition Well he's not just an acquaintance But a cousin By marriage I also want to see if your boys got what it takes Now you survived that Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here Called Carmody Dell It's just off the train tracks As you're heading up towards Fort Wallace There's also some money in that house But that's your business Not mine But don't kill nobody Folks know we ain't intimate no more And they'll know it was me But you're fine with us robbing your cousin By marriage And yes I love it You heard the man Let's go rob his cousin By marriage Okay Vale pues miran Ha aparecido dos caballos ahora Porque había uno antes Por cierto Esto Me cago en todo Lo pillé antes Y me los quiero quedar Así que Así que Además mi caballo ha aparecido aquí de repente O sea que Genial En parte genial Estupendo Vuelvemos Madre mía los paisajes son super bonitos Could have played that better Couldn't you Thought you wanted me here to show some strong arm That's usually how it goes Yes but You know how this works Come on Hosea That feather's a joke And that's why he's perfect He won't cause us any problems A safe spot to fence wagons and coaches That's easy money for us I guess you're right Come on It's not like he's asking us to rob a bank If the two of us Can't steal the stagecoach From Seamus' old crooked cousin By marriage We should hang up our hats now Poole ¿Cómo te sientes con las cosas ahora? ¿Qué cosas? Este lugar La gana Estuve aquí unas semanas ahora Bueno, creo Me parece Mejor Yo pensaba que más gente hubiera cortado y volviendo a nosotros Dividiendo a todo lo que ha sucedido Como Dutch siempre dice El soledad no dura mucho En los planes Él le gusta Trotar ese La gente lo ve Especialmente cuando llegan unos años Incluso a alguien como Micah Hay un par de gente que esperaba que hubiera CUT AND RUN Quizás ellos dirían lo mismo sobre tú La leche, tío La leche Mira, ya estamos llegando Genial Ok Vale, no hay que matar a nadie Sigue a Jose para observar a Carmory Dale Ok Bueno Sobre este personaje Sobre Jose Es decir que simplemente es uno de los grandes amigos de de Dutch Un gran amigo Ok 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 Sí. Ok, creo que lo podremos hacer ahora. Voy a ir y distraerlos por poner en un pequeño show. Seguís en la casa y encuentras lo que puedas. Y luego obtengas el coche de stage. O... esperas hasta la noche. Seguís y luego obtengo el coche. Puedes probar la casa. ¿Qué piensas? Yo he visto bien que los distraiga. Vale, tenemos que colarnos... ...en la casa del compi. Oh, el primo. Político. A ver, yo espero que no salga nadie por aquí, simplemente. Aquí no va a haber nada porque nunca suele haber aquí nada, tío. Ok, mira. Justamente ahora sí que ha habido. Si no hay nada, ¿seguro? Vale. Buscar el cofre. Ok. Vale, vale, vale. Un poquito más. Collar de perlas. Genial. Vamos a cerrar el cofre, por cierto. Por lo que sea. Ojalá que aquí haya algo. Pero... pero sí, ¿no? Ciento cinc... Ciento cinc... Me conformo. Ciento cincuenta, tío. Para fliparlo. Mierda, mierda. Uy. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo, cómo es? ¿No? Ciento cincuenta y cinco, eh. No está nada mal. Ojalá me lleve yo bastante. Vale, vale, vale. Ya viene, ya viene. ¿Estás listo, Otner? Sí. Vale, vamos a grabar este cofre y salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos a mover este cofre! ¡Vamos! 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 Por la noche, el robar la carreta igual... No nos... No nos descubrían, ¿no? Pero... Madre mía, chaval. ¿Esto qué son? ¿New? ¡Ah, la cómoda abierta! ¡Mierda! 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 ¡Vale! Por eso nos han dejado en... ¡Ah, tío! ¡Mira que cerré el cofre! ¡Qué tonto! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto era más fácil de cocer un grisly de 1000 lb, en todos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda, que lo del oso no vea! ¡Esto es lo que está pasando por eso! ¡No, no! ¡No! 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 Vale, aquí tengo un problema... Y es... Bueno, al menos monta la curva bien... Lo que pasa es que luego para atrás como que no puede ir... ¡Qué chito! ¡Claro! ¡Genial! Y nos van a llevar al campamento directamente... Por lo que podemos continuar con la misión de Arthur... De Arthur no, perdón... Bueno, sí, la que tenemos con... Con... Para hablar con... Con Jon... Así que... Perfecto... Y sí, un viaje rápido, por así decirlo... Así que genial, la verdad... Un detallito que el juego tenga estas cositas... Genial, pues venga, nos vemos... O sea... Nos vemos... Total 300 mil... Bueno, 300, perdón... Nada mal, eh... Nada, nada, nada mal... Tenemos que hablar con Jon... Pero antes... Voy a... Voy a colocar un poquito de dinero aquí, eh... Que quiero... Quiero crearme una cosa muy importante... Esto de aquí... Que cuesta 225... Así que... Lo compramos... Dárselo a los pobres... Genial... Y se supone que ahora perderemos esos 340 que tenemos... Que aún no se han quitado... Pero bueno... Person... Ya puedo crear mejoras para tu zurrón... Lo cual... Era... Importante... El amarradero de caballos... Como me parece una tontería... Y cuesta 300... Que es una... Burrada, ¿no? No... Aunque... Aunque... Aunque lo que da... También está bastante bien... Así que... Ojito... Pues de momento nada... Va a ser que no... Así puedes hablar con Jon... Mira... Eh... Aunque él parece que sabe tocar la guitarrilla, ¿no? Es lo único que sabe hacer... Aunque... Tocar la guitarra... ¿Estás ocupado, Arthur? ¿John? Tienes que seguir... Bien... ¿Y tú? Tenemos todo lo que necesitamos... Bien... Creo que necesitamos otro hombre... ¿Charles? Voy a comprarlo... Debo ir al coche cuando puedas... Claro... Te veo, Arthur... No es tan malo... La próxima vez... Dejame a los lujos comer todo tu cerebro... Y luego serás un genio... Bueno... Vale... Pues... Se supone... Que hay que ir... Hacia donde dejé yo el carro... Abigail Roberts... Necesita hablar conmigo urgentemente... Y eso... Vale... ¿Para qué? Para que proteja a su marido... Imagino... Porque mira... Ok... Ay... Bueno... Pues venga... Vamos a hablar con ella... Venga... Oh... Queство... Se p***e... Es seiner... Pues venga... A ver... La pereza quizás... Quien?? ¿Porque soy tu profesor preferido? Porque él te gusta y... Bueno, sabes que su padre es novedor. Ok. Gracias. A tope. Pues nada, a pasar un poco de tiempo con Jack. A ver qué se cuenta el chaval. Tengo curiosidad. Como ya sabéis, el chaval pues vivió creo que hasta los 11 años con la banda, ¿eh? Así que le vamos a ver crecer y todo el rollo. Del tirón. Bueno, se supone que ya tiene... Ah, mira, ahí está la caña. Genial. Lo único poco que le falta al juego es un modo foto, ¿eh? Y a tope. Tengo curiosidad. Si miro para abajo... ¡Uh! ¡Qué bueno! Veo la cabeza del chaval. ¡Qué bueno, tío! Los detalles, ¿eh? Digo, a lo mejor no se ve bien. No, no, no. Se ve bastante bien. Madre mía. Y hasta en la sombra se ve, ¿eh? Toma, niño. Cómete la rama. A comer la mía, creo. ¿Qué te crees? Ah, no, no. Estoy hablando malo. ¿Has estado un poco de semanas en ese nido? Me gusta el nido. Sí, pero no así. ¿Cuándo vamos a volver al otro campo? ¿El que cerca de la agua? Sí. Bueno, no. Este es nuestro lugar. Por ahora, por lo menos. ¿Por qué? Llegué un libro de historia ahí. Nos quedamos tan rápido. Estoy seguro que alguien te puede dar otro libro de historia. ¿En serio? ¿Cuándo? Bueno, vamos a ver. Vale, pues. A ver si le encontramos el librito de historia, ¿sí? A mí me molaría encontrárselo. Lo que pasa es que ir a ese sitio ahora mismo... Venga, vamos rápido. ¿Ves eso, de ahí? Qué chulo, tío. ¿Dónde deberíamos estar, don't go, Arthur? Llegué por el sur. Venga, seguidme. ¿Apenas por el agua ahí? ¿Vas a decir? No puedo esperar para empezar. Pues nada, a pescar. Yo no he pescado en mi vida. ¿Vas a decir, Arthur? Eh, pulsa L1 y R1 para tal. Vale. Y aquí tenemos inhibidor de olores. Se utiliza para el olor de humanos. Impide que te detecten los animales. Vale. Lo suyo sería caña de piscar. Ok. Madre mía, como la ventana, no sé. ¿Un queso? ¿En serio? Bueno. Voy a usar un poco de queso. ¿Queso? El mejor es lo mejor. Ahora, puse tu línea. Puse la roda de vuelta sobre tu espalda y traiga adelante en un movimiento muy lento. Puse tu espalda, no tu espalda. ¿Por qué no estás pesando? Mantén pulsado. Vale, ahora. Mantén pulsado alrededor para tirar de la caña hacia atrás y suelta. ¿Vale? Eso es todo. Bien. Todo lo que hacemos ahora, Jack, es esperar a un pez para tomar el espalda. ¿Cómo sé cuando tengo una piscina? Bueno, si te sientes la parte de tu espalda es que no se espalda, no se espalda. No se espalda. No se espalda. Eso solo significa que uno se espalda. Si te sientes un pez duro es un pez que va a tomar el espalda. Así que se espalda y se espalda. No se espalda. ¿Tienes una piscina, Uncle Arthur? Vale, lo tengo que hacer mucho más rápido, ¿eh? Esto me suena mucho. No sé si a algún juego me suena. Vale, ok. Es muy parecido. No sé si al Far Cry o algo. Creo que era el Far Cry 5, ¿no? Que se podía... Y ya estaría. Genial. Una lubina de boca pequeña. A tope. ¿Y qué querés hacer? Que bueno, tío. Hasta se ve... Hasta se ve el queso y todo, ¿eh? Bueno, vamos a pescar uno más. Yo creo que Jack está pasando de mí. Espero que no lo secuestren o algo, ¿eh? Vale. Vale, ahora sí. Se recoge rápido. Ya he aprendido. Vale. una crucha. ¿Qué es eso, tío? Lucio cadena. Ok. Pues nada, guardamos. Y ya está. Yo paso de la pesca, gente. Mira, se ha puesto de rodilla, ¿eh? Buenísimo el detalle también. Está haciendo un... Lo que iba a decir, está haciendo como una especie de collar. Uh... 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 Agente Milton y Agente Ross. Ya sabéis, el principal antagonista del... del primer videojuego. ¿Y si se entrega él mismo? ¿Se lo dan a él? Ha dicho lo mismo que pensaba. Mucho. No he visto por meses. ¿Es así? Porque yo he oído que un hombre en su descripción robó un tren que pertenece a Leviticus Cornwall cerca de Granite Pass. ¿No es eso un poco viejo ahora mismo? De repente no. Escucha. Este es mi oferta, señor Morgan. Trae a Van der Linn y tienes mi palabra que no te vas a ir. 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 Vámonos. Vámonos. No te vas a ir. No te vas a ir. the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender. He was pretty shot up by the time I got to him. So really it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die savagely all of you. We're all gonna die, agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Mal así. Qué gracioso que justamente aparecen cuando está pescando. Por si no lo sabéis, en el Dr. 另一個 1. Jack, este chaval, se carga a Ross se venga de la muerte de su padre, ¿no? Y se carga a Ross cuando Ross estaba pescando. Lo cual es súper gracioso, ¿no? Súper irónico. Así que, no sé, ámola, ámola. Sí, 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 nos vamos ya del tirón Vámonos Entregar, hombre, por favor A Dutch, ni de coña Bueno, pues un primer vistazo a los malos De este juego No, está muerto ya No, no, no creo Espero que esté bien donde está Como dije, no te preocupes El mundo es lleno de hombres ¿Lo enseñas ahí o no? Molaría que lo enseñara, ¿no? Pero no lo enseñas Bueno, pues ha sido una muy buena aventurilla, ¿no, gente? A ver qué dice el chaval Vámonos No hay problema. ¿Qué? Yo conocí a unos chicos cerca del río. Un chico llamado Milton. Y no recuerdo el otro chico. Ross. Milton y Ross. Y. 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 No nos preocupen a nosotras, a hacer algo estúpido. Hemos volvido un lado. Hemos sobrevivido. Entonces, las montañas. Solo tenemos que mantener calma. Continuaremos con la misión de John. ¿Algo más? No, solo eso. Bueno... Lo haré. Me pillaría un poquito de dinero. Y también pruebo el póker en este juego. Que me molaría bastante. Pero, de momento, tenemos que centrarnos en lo de Jack y asaltar el tren. Lo cual nos va a venir muy bien. Aunque... No sé si nos encontraremos con los agentes. Espero... Espero y supongo, la verdad, que no. Pero bueno, vamos a irnos por allí. Ahí viene una pequeña fogata. Estos vídeos están durando un poquito más. Hora y media, quizás. Pueden que dure. Porque... Estoy como grabando dos capítulos. Y estoy haciendo cortecitos. Para que no os traguéis, a lo mejor, algunos momentos en blanco y tal. O tiempecillos de carga. O cosas así. Que haya algunas raras. O alguna tontería que yo haga. O lo que sea. O que simplemente salga del juego un momento. Para mirar otra cosa. Lo que sea. ¿Vale? Querida. ¿Vale? No te desperezas tus profetas. Vale. Ven pa' que campeón Este tío Que cojones Ha hecho Este ha matado a la mujer esa, ¿no? Dos dólares, bueno, algo es algo Y aceite para armas, eso también nos viene bien Pero bueno En fin, sigamos Supongo que se desatará o algo Ya veremos, de momento nosotros nos largamos tranquilamente Y vamos al campamento ese que hay aquí, cerquita A ver qué hay, qué nos encontramos Como digo, empezaré a subir vídeos de un vídeo al día Pero más largo de lo normal Puedo subir 50 minutos Madre mía, chaval En cero coma, ¿eh? Que intentan reventar o algo En cero coma 81 centavos Ojalá hubiese sido dólares Me cago en todo Es que no tenía ni un dólar Está por aquí Aquí está ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara, eh? Bueno, este es el colegio que... Sí El cual... El cual recatamos, ¿no? Si no me equivoco Es que no me equivoco Es que no me equivoco Bueno, la verdad Es que no me equivoco Yo, necesito calma. Si me llevo a ti, debería traer a Micah. Me comparo con ese olio que volvió de nuevo. Eres un hombre muerto. Justo. ¿Qué haces aquí, chico? Estoy llegando, John, en el trabajo. He dicho que no llegaste. Sí, bueno, Arthur dice que estoy. Y es su parte, así que vamos, vamos. Me y los grandes cheeses, me encanta. No puedo esperar a descargar un cabello de cabeza. ¿Estás seguro de esto? No. ¿Estamos listos? Sí. Sí. El tren se va a pasar de noche. Bien, entonces. ¡Está listo! ¿Charles? Estoy listo. Madre mía, de Charles sí que confío, pero de zinc ni de coña, ¿eh? Y Arthur y John se llevan un poco a picarse, ¿no? ¿Todos los huesos descargados? Creo que sí. Bien. Deberían seguir atrás de nosotros. ¿Tienes un buen lugar? Vale, imagino que puedo ir también por aquí, ¿no? O sea, por alguna zona podré bajar. A ver. Vale, sí, la zona está por aquí, o sea que... Genial. A ver si no la di, ¿eh? Si ven estos blocos en las aguas, van a parar de pronto. A ver si... ...parece un nuevo equipo de guardas en la línea de estétilidad, entonces... ...debería que no hay nada de la gunas para hablar con ellos. Levanta a la roja, por Dios mío. ¿Vale? ¿Nos están siguiendo? ¿Nos están siguiendo? ¿Qué cojones? Ah, no, nos están siguiendo los caballos nuestros. Pero vale, vale, vale. Lo flipaba, ¿eh? Fijad la iluminación, como mola. A ver, necesitamos bajar, ¿no? De aquí. Me cago en todo. Si es que está en esta zona. Vamos a bajar, pero ya. Por favor, dime que puedo bajar para aquí tranquilamente. Sí, creo que sí. Ahora me voy a quedar con las ganas de saber qué es lo que sí, ¿eh? Como veis, la política de John es que nadie muera ahí. Todo el rollo. Ya viene, ya viene. Yo me pondría... Ahí está, por favor. Tenemos que llevar a alguien a las vías y... Y que lo arrolle el tren. Lo que pasa es que hay muy pocos ángulos, para que lo vean. Deberían haberlo puesto más largo. Y ha parado muy... A ver, ¿tú me has visto, amigo? No, 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 no. Dios. Todo lo que tienes, el cuerpo, es valioso. Ahí vas. ¡Vamos a ir a esto rápido, gente! ¡Vamos! No nos vamos a dejar hasta que este baguco esté lleno. No tengo nada. ¿Vamos a tener un pequeño chat con Romeo y Juliet aquí? ¡Vamos! Esto es innecesario. Este tiene que tener dinero. ¿Golpea al pasajero? ¿A qué pasajero? ¡No hagas esto! ¡Déjalo a él, Thomas, por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡En la bolsa, todo lo que tienes! ¡Cállate, no te preocupes! ¡Los actúen que me hacen enfermo! Estos dos parecen que pensar que juguemos un juego. ¿Cuánto me ha dado? Un dólar, tú. Un dólar. ¿Me veo con un cara de tonto o qué pasa? Vale, más para con él. ¡Vale, más para con él! Me da un poquísimo, ¿eh? ¡Tú, campeón, ven para acá! ¡Vale, más para allá! ¡Vale, más para allá! ¡No seas lento! ¡Todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No puedo funcionar esto de aquí! ¿Estás lento de barrio? ¡Ok! ¡Ok! ¡Nos de ustedes chicos movimos un músculo! ¿Me escuchas? A ver si... Este la va a liar seguro. Apuntado manual, por fin. ¡Lol! Esto es lo que yo quería y lo que me quejaba del principio. Madre mía, chaval. Esto me va a molar muchísimo más gente. Por cierto, aquí hay algo. Diente de oro, genial. Eso se tiene que vender bien, ¿no? Cartucho. Pendiente de platino. Ok. Por aquí tenemos algo más. No, no. Dejad tus ojos pulidos. No estoy haciendo mi mejor. ¿De acuerdo? Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Vale, a registrar todo, ¿eh? Hemos robado un 278, ¿eh? Que no está nada mal. El purito. A ver si me lo puedo llevar. Vale, no me lo puedo llevar el puro. Así que me lo voy a fumar. Tal cual. Ahora sí me lo puedo llevar. Voy a darle prioridad al cofre y demás. Que tiene pinta de... De ser mucho más interesante, ¿eh? Madre mía. Vale. Vamos, vamos, debemos salir de aquí. Vamos a tomar eso. Vale, y ya estaría, ¿no? Se supone que ya está. No puedo pillar más nada. Hay dos tipos a caballo. ¿Quiénes son? No, 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 no. Me cago en todos los cagables, tío. Esto es... Apuntarme, cago. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Cuidado con el otro lado. Vale, genial. Madre mía, sheriff y todo. Vale, perfecto. Se larga, ¿eh? Y nosotros deberíamos cargarnos... Largarnos, no. Largar... Joder. Se me andaba la lengua ahí, a tope. Vámonos. Venga, que ya estáis esperando. Eso, eso, eso. Vámonos. LOL, 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 LOL. Lo que viene por aquí... Es que me cago en el clima, tío. En serio. Lo de caerse en el caballo... O sea, que eso, de tu madre mía, es una cuchita locura. Vale, genial. Venga, ¿eh, qué a dónde nos vamos? ¿No me dejan de...? de venir me revientan pero vamos a ver si es que no nos largamos nos quedamos ahí como a disparar o es que me siguen a mi vale vale me parecen que me siguen a mi no lo sabía vale genial me estás reventando vale vamos por aquí y ya vamos por ahí viene alguien vale vale perfecto venga a correr venga estamos saliendo ya madre mía tío vaya locura la persecución lo he hecho bastante mal eso también es verdad bueno bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!